Hola que tal, aquí Ichir, pues seguimos jugando a Crash Bandicoot 3, ahora no lo ha dicho, qué raro, solía decirlo, pues nada, pues no lo dice, no pasa nada, vamos a continuar la partida, ayer jugó un ratito, conseguí pues del cristal el 16 al 20, y hoy pues vamos a hacer los 5 últimos, a ver qué tal, vamos a hacer lo que es la historia, acabamos aquí con el Dr. Enjin, y hoy pues bueno, vamos a darle cañita, vamos a acabar la historia dándole por aquí, a ver qué tal, a ver qué nos depara la pantallita, bueno los niveles del 21 al 25, más el final supongo, y bueno, pues empezamos con Tomorrow, a ver qué tal son, y bueno, pues ayer estoy, bueno ahorita, hoy me imagino que será más o menos lo mismo, no mucho rato, pero bueno, tenía que acabar el juego, y pues allá vamos, toque, ah vale, si me han mantenido las vidas, tenía dudas, digo, a veces, no sé por qué no se mantenían, fantástico, bueno, pues empezamos aquí, uy, eso es como un tanque, ¿no?, vale, eh, se me ha ocurrido pasar por debajo, va a ser que no, va a ser que no, va a ser que no, bueno, se ha visto el trozo, la plataforma esa verde, así que, está claro cuando hay que atacarle, estaba claro, yo, como había visto esto, digo, no sé, las cajas, digo, que esto tengo que pasar por debajo, pero bueno, justo que no, a ver, vale, es bueno, dura un poquito, bueno, difícil, ¿no?, me gusta más el otro que cargarme esos, vale, 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 vale ¡Suscríbete al canal! Pues salta al vacío, salta al vacío, las cajas hay 87, todo por ver si podía coger todas las cajas, pero me da un poco de pereza. Lo probaré una vez más. A los dos lados, no me había fijado. Bueno, pues de momento, como todas las misiones del Crash, tenéis opción de destamparse, el problema es. Qué mal, qué mal planteado. Venga, vamos. Vamos a probar primero a darle a estas de aquí. En esta altura, ¿no? Vale. Será a la misma altura. Puede que estas cajas se vayan a quedar ahí y ya las cogeré. Ya he perdido demasiadas vidas aquí. Y como me dejo esas cajas... Es decir, me va a dejar de volver las otras para atrás, pero... Por la pereza de volver a estas cuatro, ¿sabes? Pero no, tío, es que no es... No es tan difícil. ¿Cómo puede ser que no la tiene? A ver, fuera. Madre mía, eh. Ya que es fácil. Vale, gracias. Es decir, que no lo va a hacer para... Justo a atinar, ¿no? Eh... Y me he cargado... No me digas. Me he cargado la caja de abajo. ¿Cómo he llegado? ¿Cómo me va a llegar a esas? No te digo yo. Eh... ¿Por qué ha desaparecido esta? No me digas que debería haberlo cogido antes. Bueno, pues ahora sí que... Me deja una caja. Madre mía, tío. ¿Cómo puedo...? Todo por querer ir directo a coger las otras para asegurar el tiro. Qué mal. Ya tengo el cristal. Eso me lo podía cargar saltando encima. Bueno, lo veremos ahora. Creo que no. Es que ayer cuando lo probé... Una misión parecida... Me pinché. Pero no sé si coincidió que me pinché por... Precipitación. Si me pinché porque justo cambiaba... A lo de los pinchos. No sé por lo demás. No sé si has controlado dentro del tránsito. No. Vale, pues va a ser que si... Bueno, no sé ni para qué me esperaba comprobar lo de las cajas y lo tal. Bueno, punta de bonificación. Bonificación. Curioso. Curioso como me cargo las cajas nitro. ¡Ah, ostras! Ostras, que me habían dado una cosa. Vale, 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 vale. Ahora además acabo de caer como... Cómo coger las otras manzanas sin haberlos... Que me dieran lo del bazooka. No he llegado a probarlo. Madre mía. ¿Cómo se usaba lo del bazooka? Vale. Vale. Esto además me lo comentaron en una de las misiones anteriores. No sé si era la gema... De color. Va a decir amarilla, por decir alguno. Eh... Ostras. Cambia bastante ahora para conseguir el 100%. Bastante más fácil, ¿no? Si puedo ir reventando todas las... Todas las nitros que molestan. Qué liada que esto... Hubiese conseguido lo de los saltos que he fallado. Tándolo con el bazooka hubiese sido más rápido. Ya verás que me va a acabar faltando una caja, eh. ¿Y esto qué? A ver. ¿Afectaría? Madre mía. Cómo la habemos liado. Cómo se ha liado. Mira, aquí me falta la verde. Mira, aquí me falta la verde. Y ahora esto... Parece todo mucho más fácil. ¿Y esto qué le ha pasado? Vale. Mira, porque me falta la gema verde. Si no volvería... Volvería para atrás. Ah... Interesante, ostras. La gema verde. Pues esta... Sí que es viable, eh. Hacerlo del 100%. Es bastante más viable. En el 2 ya lo dije. Pero este... Comparar con el 1. El 1 sí que lo descarto. Me pareció muy difícil. No sé si también... Muy difícil comparar con el 2. Y el 3 me parece que todavía es más fácil. O no sé si la costumbre de haber jugado un poco... Después de tanto tiempo, ¿no? Sin jugar al Crash Bandicoot. Pues haber vuelto a jugar. Ya esto... Lo he ido repitiendo. Mira. Otro circuito de estos de carreras. Vale, no le da al botón que tocaba. Bueno... Para ganar... Tengo que dar primero. Ya con esa salida... Tan mala... Seguramente ya no gane. Vale. Ni gane ni coja todas las cajas. Pero bueno... Están temas asequibles, eh. Pues... Que volveré a probar el 1. Fuera cámaras y tal. Porque hay algún nivel que... Que me queda atrapadísimo. Sobre todo los de los puntes. Y bueno... Este es el problema. Vale. Por querer... He calculado mal. Va a tocar... Este va a tocar repetirlo un poquito. Vaya. A ver si hago podía al menos. Onda... Tiene que pensar que yo me seguía por la velocidad. Podría avanzar. Que mal. Pues no va a hacer podio. Ni va a hacer nada. Que mal. Este primer intento. Vale. Vale. Ahí está la meta. Vale. Ni las cajas ni... Ni... Ni el primer puesto. Y esto. Si reinicia, reinicia el nivel. Hay que ganar. Hay que ganar este. Pues mira. Aquí estaremos atrapados un ratito. A ver. Y el impulso se cancelará cuando aterrice. Esto es un salto. Bueno. Primero que había empezado mal. que no me acordaba con cual acelerar. No hombre no, que asco de cuando se chocan. ¡Ey! ¡Ey! ¿Pero qué es eso, tío? Por lo general la máquina... vale. Iba a decir, no salen de la pista. Fantástico. Oye, 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 oye. Pero tío, que me está sacando de la pista. Esto es trampa, que soy una moto. No, tío, con lo bien que iba. Vale, lo peor de todo. Vale, ya me he dejado las cajas esas. Por el punto ese, eh. Bueno, al menos hemos mejorado la posición. Ay, 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 ay. El impulso se cancelará cuando te registras un salto. Así que ya lo he visto. Vale, ahora ha salido peor que antes. Bueno, voy a medir con las cajas. Si queto las cajas no me va a coger. Me puedo centrar. Me voy adelantando, ¿no? A ver. Asco, asco. Me temo que... Me temo que ya no lo consigo. Ahora vuelvo a entrar, eh. Reinicio, pero el esta estaba claro que... Que ya no lo hacía con esta caída, con los toques del principio. Orange Asphalt. El civilismo No lo hacía con esta caja. Ahí está el mechua, pero no lo hacía. Los, lo, lo... Los, sus, sus... Los, sus... Los, sus, sus, sus... Los, sus, sus, sus. a ver por el guardecito vale oh 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 No, tío, no, que además estoy en la zona final, si no me equivoco. Vale, ahora sí, ahora sí, he vuelto a dejar cuatro cajas, pero bueno, lo de coger las cajas, ya no corre prisa quedar primero, con lo que puedes ir con la calma, haciendo y sabiendo dónde coger las cajas, pues quedar último, ¿lo va a hacer ahora? No. Venga, vomita el cristal. La 23, Flaming Passion, mira aquí está la verde, que necesitaba para el otro punto. A la primera misión, bueno, una gema especial te aguarda al final de la ruta de la muerte. Intentaré probar en la ruta de la muerte, si es así. La calma, no hay prisas. Esto de que los niveles ahí, juego de plataforma sin tiempo, como tenían en su momento los Sonics y los Marius, pues van bien. Tampoco te vas a tirar los 10 minutos, que por lo general tenían de límite, excepto alguna pantallita. Qué mal he jugado esperando. Solo le doy una vez, y le doy a las de abajo. Bueno, pues nada, le doy a las otras y ya está. Qué rápido se coge el cristal, ¿no? Bueno, pues hay una vez que el cristal está bajado y se veje en la ruta. Esto se consigue si llegas aquí sin morir. Bueno, se consigue, tienes la opción de hacerlo, ¿no? Como la he liado. No, 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 no. Entonces. No, no, no. No, no. Pues bueno, depende como volver a entrar ahora e intentar conseguir la gema. Mira, esos de nitro. En verdad para conseguir el 100% te hacen que te pases todo el juego, para tener todas las posibilidades del doble salto. Lo del nitro este, que bueno, se supone... Como no se si van a petar al final de todo, pues los peto yo así. Vale, aquí debería haber tirado... Bueno, ahora miro. Quizá para llegar ahí debería tirar la... Cargarme esa caja, subir, coger otras... Coger otras manzanitas, ¿no? Ah bueno, no, las puedo coger de todas formas. Aquí ya tengo... Vale, bien, bien. Lo bueno de la bonificación es esto, que podemos repetir, podemos repetir y repetimos. A ver si salto bien... A ver... No se ha visto. Se de que continúa dándole para delante, ¿eh? No se ha visto, no se ha visto. Venga, que me queda en el primer punto. Que no es tan difícil, es saltar tres cajas, tío, es saltar tres cajas. He hecho pensar que se me gastarían las... las fruticas y no se gastan. No. Uy, esta parte no me gusta tanto, ¿eh? Pero bueno, está claro. Hay que reventarlas así, ¿no? Y aquí, este salto para arriba, pues... No, que no, ¿no? Me faltan cinco cajas, ¿no? Ah, que vengo desde aquí. Mire, las cinco cajas están aquí delante. Están aquí delante las cinco cajas. A ver, que es cuando fallo este salto, ¿sabes? Vale, pues bueno, voy a intentar conseguirlo. Vale, vamos a llegar a ver si consigo la gema de la muerte. La gemita verde. Ya que estoy aquí... Flaming passion. Crass, Coco, no solo nos enfrentamos al Dr. Cortex. Tened mucho cuidado con Uka-Uka, chicos. Es un enemigo mucho más peligroso de lo que nadie pueda imaginar. Uka-Uka. Al Uka-Uka, que será la... La máscara, ¿no? La máscara malvada. Ayer no vimos el... Has fallado o algo así que dice cuando... No llegué a repetir. Ah, es que no llegué a perder todas las vidas. Bueno, ahora lo de las cajas me dan igual. Que bueno, va bien para coger fruticas. Ya me tengo que llegar sin morir, ¿eh? Venga, que hay que llegar ahí sin palmarla. Ah, bueno, que la he liado con eso de ahí arriba. Con esas cajas... Para que la lío... Falta poco. Ya me tickle. Y ya me tickle. Es quebre ahí no, no, no. Los sentidos de ahí en busca. ¿Crees que la choder son los isnos? Es que le he conocido. ¿Crees que suena. Impresar. ¿Crees que suena. Lo nuestro. Que suena. Todo. Tienes que suena. Tienes que suena. Un granito. Tienes que suena. Tienes que suena. Es que suena. ¿Otra vez? Madre mía. Madre mía. Pues aquí está, aquí está la ruta de la muerte. Vamos a probarlo, ¿no? Ya que no he podido antes. Vamos a ver si consigo la gemita. Gemita verde. Gemita verde. Vale, esto... No sé si puedo volver a ir. Ahora ha desaparecido. Si ha desaparecido, pues salgo. Si vuelve a aparecer, que me gustaría pensar que vuelva a estar. Seguiré probándolo. A ver... Vale, vale, vale. Es llegar a este punto sin morir, ¿no? Si mueres aquí en la ruta de la muerte, pues... Pues fail. Tengo la duda, ¿eh? De si puedo devolver el... El cuchillo o no. Seguiremos con la ruta de la muerte. Seguiremos con la ruta. No. 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 Mira que me queda ríos, me he esperado unos segundos pensando, ya verás como me lanzan aquí el cuchillo, otra vez que no lo pruebo, yo creo que no tiene sentido que pueda devolver el cuchillo, pero en los troncos hubo alguna zona que había como unos troncos y sí que se podían devolver ah bueno, venga, que tire el, tira el fuego, tira el fuego ahora que, es a partir de aquí no, lo he liado, lo he liado, lo he liado a la presión ahí del mundo, bueno, se supone que llega al final, me lo tengo que pasar otra vez pensaba que llegaba a un punto de, alguna que hacías la ruta de la muerte, te contaba como como si ya te lo hubieras pasado todo, no? no va a ser el caso, bueno ahora que pienso, por lo general, vale a volver para atrás, por suerte me da cuenta, vuelvo a tener esto no sé si darle para cogerlo e intentar recuperar parte de las vidas que he perdido no cuesta nada no quedan este es el tercero, no, me quedan dos levels estoy tardando más de lo que me esperaba bueno, sin comentarios pero hay que hacerlo, que al menos consiga una vida con las fruticas que me dan bueno venga, y al final creo que ya estaba ahí delante, no? creo que me falta una caja, aquí antes había llegado con 40 si no me equivoco como ya las he cogido, tampoco pasa nada no 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 0 no una vidita, siempre está bien. Permisiones, chao. Mad Bombers, pues vamos para la 24, vamos para Bingo. Uy, otra de estas. Vale, de momento vamos mal, eh. De momento vamos mal. Estos duran bastante más que la otra vez. Bueno, la otra vez que fue ayer, ¿no? Vale, hay que reventar como los 5 grandes estos. Creo que, bueno, hay 11 cajas, no sé yo si entrarme en... Ya que estoy aquí, no sé si siguen saliendo. Vale, hay que pegarles en el motor, ¿no? Ya te veo. Vale, me temo que sí que no paran de ir saliendo. ¿Qué pasa aquí? Vale, me carga otro. Vale, estos básicamente van apareciendo todo el rato. Están tres cajas, eh. Están allí. Venga, ahí tenemos dos cajas. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra caja? Uh, era de vida. Vale, la otra caja está allí al fondo. Malo, porque le va a venir de cara. Ah, vale, ya me he cargado la caja, no me he dado cuenta. Es fácil, eh. El primer día... Bueno, el primer día que fue ayer la lié, eh. Está claro que lo que hay que hacer es pillarles por la espalda. Esta, pues, supongo que si hacerlas por tiempo, entonces ahí sí que tienes que estar más ágil, ¿no? Pero si no... Pues... pues aquí la tenemos. Venga, ahora sí, ahora sí, vamos a... Vamos a por bingo. ¡Hasta la veinticinco! ¡RVERSE DIGUNTING DOG! ¡RVERSE DIGUNTING! Los DIGUNTING! CREAT VUMENTING. Esas metisinisentes habrá otro boss si haces el 100%, pero si no, por internet está plagado, de hecho como el juego también salió hace un tiempo, no me lo pillo al momento en Switch, la versión de Switch tarda un poco más, pero ya sabéis que me siga lo manco que soy como para coger todas las cajas, así que lo he intentado, y seguramente lo haga y si se que hay cogiendo todas las gemas, me motive si hay un nuevo combate y lo suba, pero por lo demás, ahora depende de lo que tarda miraré de coger la otra gema de color que me falta, aquí ya pone la ruta alternativa, ponía en la pista de al principio todo, que había que tener todas las gemas, pues aquí no las tengo, todas las gemas de color, como mínimo me falta una, que me acuerde. y vale, esta zona no volaba nada, como se supone, ah, ostras, vale, vale, ahora ha caído, que decir, como se supone que tenía que superar rollo eso, pues fácil. voy a coger todas las cajas, quizá implicado que me va a quedar ciego en breve, y no voy a ver. a ver, vaya, tenía en mente, cositas, no ver, todas las formas de morir, todas las formas de morir del culo, para practicar la edición de vídeo, voy a por otra cosa, bueno, aquí he tardado mucho, eh, mira, ya, por lo que ponía, eh, las gemas solo las tengo, pero la pista, del principio de todo, ponía que necesitaba todas las gemas, ahora veremos cual me falta, me faltaba una, en su momento, se conectó alguien y me dijo, no, necesitas aquí el... ya lo veré, necesitas el bazooka, y yo al principio flipaba, que dijo, no sé que me está diciendo el bazooka, pero bueno, ahora, pues ahora que ya sé lo que es el bazooka, vale, me ha acelerao, bueno, es que está bien, ¿no?, que haya un boss game que sea conseguirlo todo. bueno, pues otro intento. no me acabo de morar, no nos vamos a engañar, no me acabo de morar nada. estaba pisando lo justo. ¿sabes qué? va a sudar. voy a sudar. lo bueno, pues nada, coger aquí... las fruticas, algo conseguimos. vamos. 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 Voy a probarlo alguna vez, alguna vez más. Casi que en vez de intentar pasar como estaba haciendo. Casi es más fácil saltarlos. Los saltas una vez, te aplastan otra vez. Si me da esto de aquí no lo tengo muy bien controlado, lo de las luces. Déjame salir ya. ¿Sabes qué? Espérate. Aunque bueno, está como si fuera invencible. Quizá lo he hecho en falta ahora. ¿La música que suena? Sí, es como si fuera invencible. Ahí va a decir, me ha desaparecido o he perdido ya. Vale, vale, vale. Es que me va a faltar una gema. Me lo podía haber ahorrado. O me lo debería haber ahorrado. En fin de la puta. No, no, no. No, no. Me lo voy a hacer. El botón está quedado por el botón. Vale, vale. No, no. No. No, no. Bueno, voy a seguir hasta donde llegue y más allá, pero me faltaba una gema, si no era del 2, no, es que lo del bazooka es de este. Vale. 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 Pues confirmamos que me falta una. Vale. Ahora si que es invencible. Con lo que puedo ir reventándolo todo. Creo que la invencibilidad no impide que si me caigo muera. Vale. Vale. Se me ha quitado justo. A ver si me gusta. Vale. Vale. Donos. Me faltarán cajas supongo por no poder hacer lo de las gemas. Vale. No estoy tomando con demasiada calma. Ahora no se ve nada, quizás estoy muy cerca, mira, aquí se que se ve algo. Bueno, pues me he dejado cajas ahí detrás, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer a otra pantalla que no he conseguido todas las cajas? Qué raro, ¿no? Qué raro. ¿Ahí podría volver a probarlo? No. Uy, 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 que por querer meterme ahí la liaba. Los cocodrilos de Cleopatra. Una cosa es saber que me he dejado las cajas y otra hacer la aposta. Bueno, estas dos tampoco hubiera de aquí. He muerto, ¿eh? ¿Tiene narices? ¡Qué muerto! No te creo, no te creo, no te creo, tío. Uy, y casi me caigo ahí. No te creo. Había un punto para saltar, no me he quedado con cuántas me había faltado de cajas. Bueno, pues vamos al final de todo, ¿no? Bueno, depende de lo que tarde. Lo siento. Aquí es donde se supone que tendría que estar enfadado. Iracundo. Más encolerizado de lo imaginable. Una vez más has burlado y superado a mis mejores hombres. Tendría que estar enfadado, ¿verdad? Y de hecho, estamos furiosos, pero parece que has pasado por ahí un pequeño detalle, chico de los recados naranja. Ahora que tienes todos los cristales, ya solo nos queda quitártelos. Encoger los cristales para quitármelos y bueno, a ver, pista, a veces su campo de fuerza falla. ¿Vale? Pues bueno, doctor Neocortex. Neocortex. Un duelo. Vale, supongo esto pues me van a hacer ir saltando, ¿no? No me pillen los rayos. Y lo que a veces falla, pues... Seguramente falle después de estas bombas, ¿no? Mira, ahí está fallando. Vale. Eh... No te creo, no te creo que esté perdiendo las vidas más estúpidas. Bueno, pues vamos a ver el... ¡Has fallado! ¿Me quedan dos vidas? No saltes, tú tranquilo. Bueno, pues última vida. Tengo que verlo, ¿no? No puede ser que lleve un día sin ver... Diez niveles sin que haya perdido todas las vidas. Y las perdemos así. De la forma más estúpida posible. Ah, no. No he fallado más. Fin de la partida. Sí, reinicio a nivel. Bueno, me imagino yo que no solo tendrá estas tres vidas. Tendrá más. Vale. Lo voy a volver a dejar. Por última vez, Traspanticut. ¡Dadme los cristales! Ese duelo de máscaras. ¿Sabes? Una cosa nueva del juego. Puedes saltar. Vale, empiezo a tirar bombas. Vale. Bueno, dura un poquito más que antes. Quizás no hace falta que salte, ¿no? Si solo me tengo que dedicar a ir... A ir dando vueltas. Vale. Mira que en el 2 juraría que me lo cargué a la primera o a la segunda. En el 1 me mataron alguna vez más. Pero esta, pues de momento... Pues bastante mal, ¿eh? Bastante mal. Al no le he dado, ¿sabes? Y no, no, no. No es buena idea. Esto que estoy intentando hacer. Es más práctico esquivar aquí. Y saltar a la distancia. Que tengo más tiempo de reacción. Venga, tira ya las piedras, ¿no? Bueno, las piedras, las bombas. Vale. A ver, qué pete está de aquí. Vale. Vale. Te voy a decir, ¿tengo de tirarme? Quizás no, ¿no? Vale. Ahora sí que tengo que evitar... La pelea. A ver. A ver para dónde van. A ver para dónde van. Bueno, a ver cómo se pegan ahora, ¿no? Quizás en una combinación o en otra cosa. Las máscaras, ¿eh? Vale, me dejan un poquito, ¿eh? Para ver dónde van a empezar a pegarse. ¡Ahí! ¡Gapatos veloces! Para correr más rápido, meter pulsa el botón ZR mientras corres. ¿Pero decir, ahora es cuando muero? ¡He vuelto a perder! ¡No es justo! Quizás debería retirarme a una hermosa playa con un gran refresco en la mano y una chica con grandes... bolsas de hielo para mi cabeza. ¡Esto no ha terminado, Marsofial! ¡Aunque dan las gemas! ¡Todavía podemos ganar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viste que es cierto que aún quedan las gemas? Bueno, pues nada, el 3 es la historia. La primera parte, pues ya está, ¿no? Falta pues el 100%, sí, sabemos que hay otro combate. Tanto en el 2 como en este, en el 3. Lo haré, pues me gustaría, me gustaría hacerlo. Este de una manera, o bueno, se podía pasar, ¿no? Pero bueno, es un clásico, ya lo dije en su momento. Ojo que, me repito, como hace, hacía un mes que no jugaba. Ayer me fijé, hacía un mes que no jugaba. Me lo pasan un mes, con cuatro partidas, bueno, cuatro días. De ayer una horita, hoy otra horita, y los otros dos no me acuerdo, pero más o menos sería, no sé si hora, hora y media. Y bueno, pues el remaster me sienta muy bien visualmente. Me puse a mirar un vídeo de cómo era el original de los de PlayStation 1. Y se nota que hay evolución entre el 1, el 2 y el 3. Visualmente, pero bueno, aquí está claro que el remaster este, pues, le sienta muy bien. Molaría que hubiera una opción de ver la visión clásica, pero bueno, no todos los remasters ponen esa opción. Y bueno, pues, entre lo que cabe, te lo pasas. Si está visualmente, pues, aceptable a los tiempos que corren, ¿no? Y bueno, por todo lo demás, pues, no voy a dejar esto. Me ha encantado. No sé si voy a... Si lo haré en directo, seguramente no, me subo unos vídeos a la que tenga todas las gemas. Digo, por internet, buscas el nivel y está, y lo consigues. Aquí, pues, es tontería. Es tontería que me ponga a hacerlo yo, si fuera un gran jugador, ¿no? Jugador de logros. Vale, le acabo de dar a cargar. Vale. Le acabo de dar a cargar. Y mira que es la manía de darle a la A. Bueno, no pasa nada. Va a confiar. Va a confiar que la última vez que me pasó esto, no sé si fue en el 1 o... ...que fuera en el 1 y me tocó repetir esa parte. Una gran liada. Y aquí, pues, nada. Mira que la A, por lo general, ya podrían haberle puesto otro botoncito para cargar la partida, ¿eh? Por defecto, le doy a la A. Y bueno, pues, tengo 20 gemas. Hay más de 25, ¿vale? Porque algunos se repiten. Aquí, pues, sinceramente, vamos a darle a interactuar. Ah, vale. Es para... Bueno, para escoger que se ponga ella. Y nada, pues aquí voy a echarle un pequeño vistazo a ver qué me quedaba. Vale, aquí tengo todas las... Puede que del primer mundo tuviera todas las gemas. Porque en su momento, pues, jugué y seguí jugando fuera de cámaras. Mira, aquí ya me falta una. Vale, no, no tengo todas. Me faltaría una de color. Que no sé... Puede que estuviera por aquí. La gema amarilla. Vale, es la que me faltaba. Y venga, voy a intentarla. Lo voy a probar una vez, ¿eh? Porque tengo... Va a mirar una cosa. A ver. Vale. Es que justo calculaba que estaría una hora o así. Y tengo puesto una lavadora que se me acaba ahora. Así que vamos a probar. Que me acuerdo que se conectaron aquí. Me dejaron lo del bazooka. Ahora que tenemos el bazooka. Que, por cierto, esto me los puedo cargar así. Y no hace falta que los espere. Vale. Bueno, estaba de espaldas, ¿no? Pero... A ver si soy capaz de verlo, ¿eh? Pero, lo dicho. Esto por internet. Que me siga a mí y se ponga a ver mis vídeos. Esperando... Bueno, si me repito, ¿eh? Esperándolos 100%. Es que... Tiene... Serios problemas. Me tiene mucho aprecio. Y... Y mucha fe. Me suena que estaba como si estuviera en la parte del fondo del escenario, ¿no? Pero bueno, un pequeño vistazo. Ostras, problema. Las vidas. Necesito... No. Las vidas. Las vidas. Seguimos. No. No. Salto. No. 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 Vale, no pasa nada. No creo que se podían... Duda resuelta... Bueno, por si acaso cogiera todas las gemas, ¿no? En su momento me costó más hacer eso. ¡Noooo! ¿Qué caja habría ahí? Ostras, me podía haber tirado para comprobarlo. ¿Qué caja habría ahí? A ver si me fijo, ¿eh? ¿Dónde está? Si no, os lo he dicho. ¿Queréis coger la gema esta? Esperad por internet cómo se coge... ¿Vale? Esto... A ver si me doy cuenta por aquí. Voy a poner lo del bazooka a ver si estaba en el otro lado... Mira, ahí está. El tema es cómo llegar ahí. Es lo que ya tuve dudas en su momento. Y voy a seguir teniendo la duda, ¿no? ¿Por qué no me da cuenta en qué punto estaba para poder tirar esa zona? Vale, aquí está el final, ¿no? Bueno... He querido probarlo, a ver si aparecía. Ya escucho aquí... El tourmish... De mi... El final del centrifugal... De la lavadora... Así que nada... Pues ya sabéis... Me ha quedado la gema... Aparte de todas las gemitas... Me ha quedado la gema esta amarilla para no hacer en directo. Bueno... No sé cómo se hace... Podría... Si... Si no tuviera tan poco tiempo... Pues podría haberlo seguido intentando... Pero bueno... Creo que pasa nada... La parte de la historia ya está hecha... ¿Vale? Que era... Era mi idea inicial... Pasa a ponernos que prefiero ver el... Esto aquí, ¿no? Queda más bonito... Y nada... Pues ya sabéis... Si os gusta... Fantástico... Que no os guste... Pues también... Y bueno... Pues por aquí estaré... A ver si vuelvo algún día... Vuelvo a hacer directos más asiduos en Twitch... Pero si no... Ya sabéis... Por Youtube... Ahí estoy... Ya muy bien... Hasta luego... Y ya... Bien... Bien... Tenemos... Bien... Gracias.